Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. ¿En serio hay que reclamarle solo al presidente? Por supuesto que ha tomado decisiones criticables. Una de ellas es absorber la atención mediática confiando en su popularidad. Pero lo hizo también por estrategia. Y la verdad es que no todo se trata del presidente. Si baja el turismo por el sargazo, ¿es culpa de Andrés Manuel? ¿Dónde quedan Semarnat y Torruco? Si la Guardia Nacional no da resultados, ¿es nada más por la obstinación del presidente? ¿Y Durazo y los gobernadores? Si baja la recaudación o la productividad, ¿qué tienen que decir los secretarios de Hacienda, Economía y Trabajo? ¿Nada? Si Santa Lucía no despega a Jiménez Espriu, ¿no tiene nada que ver o cómo? A siete meses de gobierno, el único que figura es Marcelo. Y anda de plano de presidente adjunto porque a la mayoría de los demás, o no los conocemos, puras malas noticias o son mejores sus subalternos. Sí, los puso Andrés Manuel, pero estamos hablando de secretarios. Están para resolver. El país no está para floreros tan caros. Opina. El país no está para floreros tan caros. El país no está para florero 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 tan caros. Gracias.